Dentro del módulo de atención integral al dar clic en la segunda pestaña color verde también contamos con programas integrados al dar clic en esta opción automáticamente nos aparecerá la cartilla de salud del paciente que en este caso por ser un paciente masculino con un grupo etario de 20 a 59 años nos aparecerá en automático Dentro de esta opción tendremos nosotros diferentes pestañas en el costado derecho de la cartilla que es igual a la cartilla impresa Si seleccionamos la pestaña de educación nos aparecerán las opciones que podamos aplicar a nuestro paciente Si queremos registrar que le dimos educación sobre actividad física solamente basta con dar clic en alguna de las opciones A este paciente le dimos una plática sobre actividad física, sobre salud sexual y reproductiva y enfermedad prostática, sobre prevención de accidentes, cuidado de su salud bucal y que conozca los programas integrados de salud Estas mismas pestañas ahora aparecerán en la parte izquierda de la pantalla Si nosotros brindamos una asesoría por nutrición es importante registrar su estatura en metros y en automático se semaforizará cuál es su estado de nutrición Al dar clic en nuevo Esta pestaña nos permitirá observar la fecha en la que estamos realizando el registro Colocar la altura en metros El peso del paciente Y su cintura Al dar clic en aceptar En automático el sistema nos está semaforizando al paciente Como normal por su índice de masa corporal Por otro lado En el apartado de prevención Tenemos el esquema de vacunación del paciente En el caso de sarampión y rubiola TD U otras vacunas en el caso de que aplique Si nosotros aplicamos una vacuna Por ejemplo influenza Podemos dar clic Aquí dar clic y seleccionar Aquí vamos a seleccionar Si el paciente Pertenece a algún grupo de riesgo En este caso seleccionaremos diabetes mellitus El lote de la vacuna Y su fecha de caducidad Si la aplicación es intramuros o extramuros Y si el paciente presentó alguna reacción adversa Y damos clic en aceptar Para guardar la información En automático aparece la fecha En la cual se aplicó la vacuna de influenza De la misma manera Si se hicieron acciones De salud bucal Por ejemplo Una educación en el cepillado dental Basta con dar clic Sobre esta opción Y en automático La fecha se registrará Lo mismo si lo hacemos En detección de placa dentobacteriana Al dar clic en aceptar La actualización de la información Se realiza automáticamente En el caso de las detecciones También podremos hacer Diferentes acciones Como la medición de la glucosa en sangre Realizar una medición de la presión arterial En el caso de que sea un paciente Con grupo de riesgo Baciloscopias U otras en el caso Que queramos registrarlas Para efectos de este paciente Imaginemos que es la primera vez Que acude Y que le vamos a hacer Una medición de glucosa En sangre Al dar clic Sobre medición de glucosa La ventana nos desplegará La fecha en la que estamos Haciendo la detección La fecha en la que tenemos El resultado En el caso de que así sea Imaginemos que tenemos El mismo resultado Y que el resultado es Positivo Porque tiene una glucosa De 180 Damos clic en aceptar Y en automático En la cartilla Nos aparecerá la acción Que hemos realizado Y si damos clic Nos aparecerá El resultado Que hemos registrado previamente Esta información Será guardada Y la podremos revisar Posteriormente Y por último En el caso De salud reproductiva Si dotamos A nuestro paciente De Condones Igualmente Podremos Dar clic Sobre la acción A realizar En automático Se registrará La fecha En la que se está Realizando la acción La fecha En la que Se da de baja En el caso De que así sea Y el motivo De la baja Si es por Algún cambio De método O bien Si el paciente Se realiza Alguna vasectomía También lo podremos Registrar En este sistema En la que se for Se realiza